Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón dejan cantado Ven toma mi mano Para oír de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo pero se y entiendo Que amor necesitas tu y el valor para pelear En mi guayara Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te interés Ven toma mi mano Para oír de esta infinita oscuridad Es el record El universo te puedo dar Cerro por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí Quiero borrar todas las dudas que me hacen mal Saber el camino para encontrar Ese destino que siempre imagino junto a ti Tantas cosas que quiero decirte Se quedan en silencio No encuentro en mi momento El ruido de la ciudad No me permite llegar a tu corazón Y aunque trato de ocultar lo que siento Siempre ocupas tu mi pensamiento Ya no puedo fingir Lo que el corazón siente por ti Tú me atrapas con esa sonrisa Ya no vivo esta vida de prisa Ven dame tu mano Para oír de esta terrible oscuridad Yo no vivo esta te Tú me atrapas con Gracias.